El político Carlos Urcullo valora de positivo el lanzamiento de la Gran Coalición Nacional, ya que agrega que es necesaria la unidad y esto sería una etapa de madurez si se logra completa dicha unidad. Yo lo veo bien, la verdad que tengo meses de estar esperando eso, ya vamos para dos años, se han tardado demasiado, no hay justificación para mí lo suficiente. Entiendo que al nicaragüense históricamente le cuesta entenderse ni trabajar en unidad, ya lo sé. Así que si se hace una unidad completa, bueno, sería una gran etapa de madurez y sería la primera vez que sucedería. Me alegro porque estamos en un año preelectoral. Urcullo afirma que el pueblo de Nicaragua esperaba el anuncio de la Gran Coalición. La gente, en los tiempos que estamos viviendo, que somos tiempos muy difíciles de hambre, de prisión, de duelo por los parientes fallecidos, por los parientes que se han ido al exilio, los parientes refugiados, los parientes señalados en delitos que no han cometido, etc. O sea, son muchas cargas, demasiadas cargas para el pueblo de Nicaragua y sobre todo, y ahora nos quieren rematar con una avalancha de impuestos que no hemos terminado de digerir. La primera avalancha de impuestos ahora nos quieren pasar a una segunda peor avalancha. Entonces, urge que esté la oposición unida. Y ahora con el lanzamiento de los campesinos, todavía siento yo un mayor optimismo. Noticias 12, Darlen Tellez.